¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir en Resident Evil La vez pasada nos quedamos justamente después de matar al asistente de Salazar Y habíamos entrado en una especie como de cueva Vamos a ver... ¿Qué chale? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy reitero mucho el hecho de que me siento una persona... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy musical, o sea, últimamente me he estado sintiendo muy musical De que tengo ganas de estar cantando y estar improvisando Como que me falta un poquito esa parte Pero... En general bastante bien Hoy gracias a Dios, Shafra, que bien escena Gracias a Buda, gracias a Allah ¿A quién me tengo que coger? ¿Qué diga este? ¿Tengo dinero? ¿No? O sea, realmente ahorita tengo dinero Bienvenido, bienvenido Tengo algunas cosas raras, exageros Tengo cosas raras, exageros ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Puedo vender algo? ¿Puedo vender algo? Ya tengo algo vendible A esta le falta una joya, así que me voy a esperar ¿Puedo vender algo? ¿Es todo el frío? ¿Es todo el frío? ¿Es todo el frío? ¿Es todo el frío? ¿Qué compremos? ¿Qué compremos? Pero realmente no hay algo Que realmente me interese Vamos a trocar mejor La Antidisturbios Ya está mejorado al máximo Ah, es que no lo tengo, tengo el Stryker Ah, no me alcanza para esto Me alcanza para algo aquí Tampoco Me alcanza para algo aquí Tampoco Entonces esto no podemos hacer nada Ok Dame mi misión Guardemos Y que esté todo Pensé que era un papel como de algo O sea, pero creo que no Ok, vámonos para acá No, no me alcanza para acá No, no me alcanza para acá No, no me alcanza para acá Mil vueltas de carnero Quiero que me suples La esta puta madre Yo quería que me soplara para que se quemara vivo Pero bueno ¿Me la quiere soplar? Eso quería hacer No me alcanza para acá ¿Por acá hay tesoros? Hasta el final Que de hecho falta menos de lo que creía No me alcanza para acá No tengo balas Aquí me meto Venga Muere 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 ¿De qué me suena Lord Farquaad? ¿De qué me suena Lord Farquaad? Es el primer villano de Shrek Divertido No me divierto un chico con esto ¿Ya? ¡Vengan! Encima se le cayó el arma No sé de qué te ríes pero también llevando junto a Yoku se partó tan triste Es que me da mucha risa el hecho de que me intentan alcanzar Y yo le... ¿Cómo se llama? Y no los dejo subir, o sea, básicamente el hecho de que ellos intentan alcanzarme Y para acercarme yo les bloqueo la salida Listo Activar la palanca Supone que aquí puedo comprar una rocket launcher y esa cosa igual la puedo romper de la misma forma Me lo bloquean ¡Te voy a romper a pedazos! ¡Te voy a romper a pedazos! ¡Mejor cómemelo! Que debería recuperar, aunque sea un poco de vida Porque es un lugar no cultural Las plagias están sobre estas rocas Ah, son modificadas ¡Qué raro, no! Nunca había visto este pego, no me acordaba Ahí está Voy caminando, voy caminando Voy por la ruta Caminando, voy caminando Voy por los dos ratones Caminando, voy caminando Voy pero no me alcanzo Tranquil Cáite Debo decir que también es un poquito molesto el hecho que no me está dando nada Adiós Caminando, voy caminando Voy por la ruta treinta La verdad ya perdí porque me sientí cabrón Soy un pellebo Soy un pellebo Que no había visto a este güey Insisto Que pellebo es tu Digo, ando muy musical Ando muy musical Pero que yakuza estás jugando O sea Y ahorita No, morí Si, si, si morí Me hicieron muy corto Me hicieron muy corto Y también morí por terco O sea, morí por terco Porque pude haberme tragado la La planta que tenía A ver Si me regreso un chingo Ok, vamos a hacer esto en chinga No sé qué me ha pasado que últimamente ocupa el parapapara para cualquier cosa O sea, el parapapara para mí es como cualquier cosa que pueda decir en el momento O sea, que no sé qué decir Ocupo el parapapara Le va de dos Eh, yo sí Creo que en pausa es como Este... O sea, llegué a una parte donde me siento dorado Ok, a eso nos voy a esperar Adiós Baja a la plaza, hijo de puta Qué bonito counter, eh Qué bonito counter Muaere No ¿Qué tal te está pareciendo Ichiban? Ichiban me cae muy bien, o sea O sea, realmente Ichiban me cae muy bien Siento que tiene una vibra muy relajada O sea, y se me hace muy muy bonito corazón Ichiban siento que tiene un corazón sote Y se me hace igual, o sea, como que Dentro del mundo de la Yakuza se me hace una persona muy inocente O sea, siento que es una persona Que es como de que aprecia Como los valores, o sea, como que Realmente abraza los valores Positivos de la Yakuza Que por si no, no debemos olvidar que al fin y al cabo La Yakuza es una mafia, o sea Ok, ¿de dónde me están atacando? Ok Ok Vamos a todo activarlo desde acá Porque voy a tener que subir sí o sí Así que vamos contra el hijo de fruta Que puede sobrevivir Porque no recuerda esta fruta Se acaban de suicidar ¿No lo...? ¿No lo...? ¿No lo...? Ok Gracias, supongo Y ahí sale este güey Así que yo voy hacia el lado contrario Adiós ¡Adiós! Detrás de ti, vecino ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habilidad tengo? ¿Qué habilidad tengo? Pues ya sacará su conclusión sobre él Ya que algún día te interesaría Poder resaltar a la Yakuza Podría ser interesante Yo hablaré despacito Cuando me entren Van a seguir con ello Están muchas cosas Eh... Pues más o menos O sea, hay varios juegos Que me han gustado Que quiero seguirlos Pero... Como que voy a su tiempo O sea... Por ejemplo Ahorita Lo que... Uy Gatito no cayó Gatito ya cayó Gatito ya cayó ¿Sabes? ¡Uff! Se ha ganado mi vida Que digo Wow, ahora tengo que jugar Zelda O sea, en mi caso Zelda Creo que si hay una saga Que realmente yo Quiero jugar todos los juegos De ella Es Zelda Este... Por ejemplo Ahorita Ahorita estoy Que quiero jugar Este... El... Zelda Diferente Pero creo que voy a hacer La segunda Y voy a hacer lo de Kirby Eh... Deltarón Deltarón Quiero seguir Quiero jugar el segundo juego Psychonauts Quiero jugar el segundo juego Pero pues Como que les doy tiempo Entre series O sea, para que Si, si los voy a jugar Si, si los quiero Este... Probar Pero como que Cada cosa va a tiempo Aparte como de que Siento que Es una forma muy fácil De quemarte O sea, me encanta Que el otro Si se murió Por esto Ah, y la saga Resident Evil Evil igual me parece Excelente Eh... Creo que nada más Tiene un juego malo Saga en la que Te p... Sí En todos los juegos Existe esa parte O sea, y ni siquiera Es por... Y ni siquiera Es porque no quisiera O sea Ahorita por ejemplo Te puedo decir Sí, de plano No, yo no quisiera Empezar un segundo Psychonauts Ahorita Ni de hechiste Me gustó mucho el juego Sí Pero pues realmente Ahorita como que no Como que realmente No lo veo tan prudente O sea, no No siento juego Como podría sacarle Si no hiciera la serie Tan seguida Por ejemplo Yo no entiendo Los canales Como tipo Folagor Sin este O sea Lo digo Todo esto lo voy a decir En el sentido más De admiración posible O sea No entiendo Esos tipos de canales Que se pueden cegar A un solo juego O los jugadores Que se la pasan Jugando puros Multijugadores Porque está chido Sí Pero buscas Cierta variación O sea Buscas No encasquetarte Siempre En lo mismo Ok Y Pues vamos Contra los dos gigantes Ok Me lleva La masacuata Ok Por aquí No me lo esperaba Papá Papá Te levantaste No me lo esperaba Putin Y Otra Ac Preparación Tras Orden que triste está buscando a su hermano al fin y al cabo es obvio porque también es clarísimo que realmente les gustan esos juegos les gustan esos juegos pero no es que no lo respete es que a veces simplemente no lo entiendo entonces ahora tengo que matar a uno bien Odio ese ataque, odio ese ataque, odio ese ataque La verdad me quería ahorrar esto, pero bueno Aaaaaaah, corta, 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 corta Este, pero si, osea, realmente creo que, como tal Osea, yo siento que igual llegaría a un punto en el que me arlaría de Au A la madre Fuck Fuck Siempre traen cosas nuevas Si, pero, no se, osea, yo creo que hasta cierto punto igual Yo llegaría, yo siento que llegaría a un punto en el que diría Ya, ya, ya no puedo Osea, de vez en cuando si Pero siento que también necesitaría otra base Esto está bien, porque hasta cierto punto ahorita Me va a tener, me va a dar la oportunidad de Intentar matarlos a los dos Porque Si es cierto que si hago eso, pierdo la Pierdo una recompensa Me mama el efecto antiguo que hicieron Donde, ah Este Pues no realmente, osea Por ejemplo Mis juegos favoritos son Smash Y este lo juego cada bastante tiempo Osea, que lo vuelvo a repetir Pero Volverlo a jugar siempre Todos los días La verdad Que pesado Osea Por ahí lo desmantie Eso si, pero Este Creo que también ayuda mucho Uy Bien Bien, 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 bien Que bonito Vámonos Vámonos Corre, 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 corre No seas cabrón Tendrá tirarme Me quedan dos balas de Magnum Me queda una Me juraría que la última la fallé Es 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 Ah Pues Escopetazos Uy Este Este No sé Osea Igual Igual y también Es a cierto punto Es porque es lo que realmente Me gusta Me gusta Osea Osea No sé Osea Ya me pongo en el lugar De decir Si la razón Si la razón fuera Por ejemplo Música Yo creo que podría Sin pedo Estar tocando Todo el día Ya Bájate Maldita sea Contigo Te apuesto a que le queda una vida Maxima El analga Ya déjame en paz Wey ¿Quieres dinero? Estrutas Estrutas Gigantes Uy Fuck Las de fuego Se puso Por lo que Ok Igual Igual Ok. pero si para todos carajo vamos por acá porque todavía no vuelvo como matar a este wey como matar a este wey piche gigante culero No me haces balas para tirar para arriba Ya te vacíe 3 cargadores de metro ¿Puedo ver el cuarto? Uy, estaba seguro que me iba a dar Siempre me confundo de botones, siempre me confundo de maldita botones Es increíble No puede O sea, le estoy vaciando cargadores de 0 Ya cálmate, güey Uy Uy, fuck Fuck, odio cuando hace eso No No sé cuántas balas tenía esta cosa Pero... Guau A la madre, por fin Ya, ya, ya muéreme, ya muéreme, por favor No 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 ¡Aleluya! 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 ¡Se murió a la verga! ¡Puta madre con este huele! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! No quiero, me hagas a dudas y me lo dejo a entender. ¡Listo! ¡Sí, estaba un golpe! No había que ser Sherlock para descifrar que la siguiente me moría. pero no olvidé que en esta cosa no recupero vida ok 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 la verdad es que se mueren los palazos estos ¿sabes qué? ni me voy a complicar la vida ¿me quieres? tómame pero también vas a tomarme también ok 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 borrón bueno con el amor de todo lo bonito ya ¡Oh, sí, por favor! Escucho. Ya, ni me voy a molestar. Ahí va la primera luz. ¡Uff, fuck! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡No, fuck! ¡Malditos pichos! ¡Ah, ya! O sea, lo peor es que de entre todos me va a matar uno. ¡Oh! ¡What the fuck! Creo que nunca había visto esa pantalla. ¡What the fuck! ¡Wey, creo que nunca había visto esa pantalla! ¡Ay, el cráneo del león es puesto! ¡Qué horror! ¡Joder! ¡Qué horror! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! aquí por favor es bastante bizarro el hecho de que yo sea más rápido que él o sea, estoy caminando lento arde? pensé que iba a hacer más daño del que pensé y bueno, pero corrijo dramática bien no, ya fui ya fui, uy que buena cogida me están dando no, ya fui ok ok tengo suficientes como para enfrentar un equipo mucho más yo indistiblemente es verdad algo tan grande además de paz y suerte pero no lo sabes valorar pensas en los 20 y por eso vivo está embarcado sale viviente uy me trabé ahora sinceramente lo que estoy haciendo es no 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 muerto 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 voy a estar porque no tengo plantas que me puedan curar tampoco me las puedo fumar para recuperar un poquito de vida o sanidad mental ah ok ya encontré una hora si que bien porque la puerta y un poquito de vida si recupera ay man ok voy a tener un chingo de ojos instrumental si si joder sal no no si no si no si no si no 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 si no no Dame tu vida, puto Recupera Lo que perdí ¿Por qué tantas balas derribas? O sea, ¿para qué? Yo creo que si me las damos para algo Hoy Andy me dijo algo muy chistoso No sé, si hay alguien por acá Me gustaría que me ayudara a corroborarlo Dice que canto de una manera muy erótica Y es como de que... ¿Cómo? Yo era como de que... Ah chica, chinga, chinga Ok, entiendo Pero como que nunca me había fijado en eso O sea, como de que... Sí es cierto que yo hago como ciertos arreglitos De voz y toda esa parte Pero creo que nunca me había fijado El hecho de que pues Como tal de que estuviera siendo Con notación sexosa Por decirlo de alguna forma Ahorita no lo puedo hacer Ya es algo tarde Y hay que hacer tanto ruido Entonces pues Pues no podría cantar a viva O sea, eso fue puro reflejo Todavía escucho otro ¡No estaba comprobado! ¡No solo! No, 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 no No, no te levantes, ahí quedate, listo, hay un interruptor, pulsarlo, sí, déjalos pasar aquí. Sí, 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 sí. Ah, la última de la corona. Bien, vamos. No sé exactamente cuándo está faltando, de hecho no estoy muy seguro si... Oh, final del capítulo. Ok. No estoy muy seguro Cuanto falta para Salazar O sea, ok, recuerdo Que tengo que huir de una estatua Recuerdo que tengo que subir una torre Pero esta parte no la recuerdo Carta de ida Una vez que Una vez que Es casi imposible Pero si todavía no lo ha hecho Puede no se echarte con medicamentos Nada con paracetamol No arregle En última instancia puede extirparse quirúrgicamente Antes de que se convierta en adulto Pero no será fácil El riesgo de muerte durante la operación Es muy elevado Pero que yo sepa Se inocularon el huevo a la chica antes que a ti Sura, se acerca Deberías prepararte para lo peor Ok Bien Hablamos con Ahora sí, dame dinero Quiero dinero Voy a caer uno de cada uno Para ver si no me dan una De mariposa y Gracias por ver si Besen Si Sí Ok, entonces Joder, Alejandro Vamos a hacer esta No recuerdo bien esta parte Sé que ahorita, por ejemplo, no falta mucho para la de la Para la del gigante O sea, la estatua, pero Esta parte como tal no recuerdo No, no, no Creo que de todos me queda uno De hecho, ¿aquí hay tesoros? Uy, son más de los que hay No O sea, sí, pero no O sea, sí estoy herido, pero O sea, el chile al chile no tanto ¿Qué es eso? Esto quiere decir que Uy, qué genial Me gusta mucho el concepto De que lo lancé hacia él O sea, hacia la navaja de la cabeza Y la navaja de la cabeza fue lo que lo mató Ahí está Ok, vámonos O sea, aquí sí están bien escondidos Es un tesoro aquí Siendo que se hubiera O sea, perdido bastante bien Ah, no, todavía faltó un buen rato para Salazar, eh Todavía faltó un buen rato para Salazar Ah, yo recordaba O sea, yo no recordaba el castillo tan largo O sea, está chido Está chido Pero juraría que después de matar al Al subcomandante de este güey O sea, realmente ya el nivel no faltaba tanto Pero te estoy viendo que sí Güey, no, mal, tú un chingo Wow De hecho, por acá Por acá creo que aparece Ada Esta de Ada Wong Acá hay tesoro Sí Lo sabía Ah, fuck O sea, sí está chido ¿Qué tal? Sí O sea, escucho motosierras Pero no lo veo Ay, gracias Ya Que no quiero Dejenme huir de aquí, por favor Dando pleno uso de mis facultades mentales, correré Son un chingón Al chile sí que mal pedo Dejenme huir de aquí Dejenme huir de aquí Dejenme huir de aquí Ya, ya está en el suelo ¿Todo ya tengo suficiente? Sí, todavía tengo suficiente ¿Me da eso tuyo? Gracias Gracias Vamos No eres tan feroz cuando te acribillo a... ¿Eh? 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 Me pegó? Ahora fuera de tontería sí me asustó ¿Eh? 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 ¡Joder! 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 Ok, matemos a esta chingadera ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, joder! ¡Joder! 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 Ok, vámonos ¿Es el tren? Creo que es el tren ¡Joder! Creo que vamos a hacer esto y aquí lo vamos a dejar ¡Joder! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Сейчас. tv Con el podcast que nunca existía. Se cuidan, se lo lavan.